¿Qué es la clase frontal tan aburrida? Donde emerge de la misma sociedad un deseo y un apoyo, padres, sociedad, incluso gubernamentalmente un apoyo para que sea lo que sea este modelo educativo. En ese mundo, en ese momento, estás hablando de adelantar el proceso. Yo creo que esa es la confirmación, porque así lo hemos pensado y si lo escuchas en México y no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo dejamos de hacer o no sabemos o no queremos subirnos las mangas y empezar a amasar las cosas. La verdad, ese es el punto. Adelantemos procesos. Seguramente voy a coincidir con todos mis colegas. Confianza. Basta de fijarnos en la herramienta de análisis, de observación, de evaluación. Objetivamente y obviamente responsablemente, démosle confianza. Nuestros maestros saben hacer las cosas, nuestros alumnos son más brillantes de lo que nosotros creemos. Dejémoslo ser. Demos la confianza. La segunda palabra es equipo. Porque sí puede ser Finlandia, sí puede ser la mejor academia y arriba de PISA 70 puntos o de la OCDE, pero no hay equipo, no existe absolutamente nada. Y el tercer punto es riqueza. La riqueza puede ser material, pero la riqueza la puedes provocar tú en situaciones que no son palpables, como la enseñanza, como el aprendizaje, como el compañerismo. Esos valores tan ricos que en la red judía se practican todos los días. ¿Por qué no los enriquecemos? ¿Por qué no somos orgullosos de tener una comunidad Bada Hinuch, Universidad Hebraica, rica en esos valores? Que si fuéramos Finlandia, sería la materia a exportar seguramente.